Sale Colón a la cancha, el conjunto santafesino llega invicto de visitante en el campeonato. Tigre pensando en la tabla de los promedios, viene de empatar en Bahía frente a Olimpo Stracua. Con medias largas, claro, no será cosa que se le note el tatuaje de Colón. El bichifuertes, saludo cordial con el Vasco, atentos con el delantero porque ya le marcó 5 goles a Tigre. De la primera sexta, Tete González de cabeza controla bien Pozo abajo, era más el local en el comienzo, por eso los aplausos de Arroa Barrena. Colón andaba medio perdido, si no miren Higuaín, vamos viejo, acérquense más, parece decir el Pipita. Después lo va a atorar a Galmarini, atentos atrás con Damián Díaz. También el mismo mensaje al Lobo Ledesma, que se acerque para jugar porque Colón no arrancaba bien en el partido. Mientras tanto Román Martínez, caño hermoso a Prediger, trataba mejor la pelota al matador y tenía las chances más claras. Si no miren esta cachete Morales, buena pared con Ramiro Leone, remate de Zurda, la toca Pozo y la pelota da en el travesaño. Después Román Martínez consigue el córner y a la salida de ese tiro de esquina, Echeverría que se había quedado dando vueltas por ahí. Toca con Galmarini, centro, rechazo corto y cachete Morales, define de puntín, Pozo se agarra la cabeza, el 10 hace la coronita y el Vasco aplaude y mete puño abajo. Después parece que va a dar una indicación, pero no, sigue aplaudiendo al equipo a los 33. Tigre se ponía en ventaja con esta buena definición del enganche, rechazo corto y de derecha la manda a guardar. Proseguían los problemas en Colón, si no miren esta reunión que se va a armar en el círculo central, Damián Díaz hablando con Moreno y Fabiá Nessi. No le gusta mucho lo que le dice el enganche santafecino, también se mete el lobo Ledesma, el chino Garcés caras de fastidio. Mientras el 10 seguía hablando, Colón no encontraba el rumbo y a los 37 Román Martínez se retira llorando en camilla, con tractura que puede ser desgarro, en su lugar entra Diego Castaño. La primera del visitante, recién a los 41 el Vici, remate bajo tapa muy bien Isla, después lo va a tener Moreno y Fabiá Nessi. El remate se va cerca y atentos con la cinta de Capitán de Galmarini, los colores del arco iris tienen una explicación. Esa cinta de Capitán, ¿particular puede ser? ¿Qué tiene? Media Gatorade, me dijeron los colores. La realidad es que usaba la cinta de Castaño que tiene el bíceps de King Kong, entonces me quedaba muy grande, le dije al utilero que haga una y me hizo esta. ¿El utilero la hizo? Con glamour, media fashion, sí, la hizo un cacho de utilero. No sé si estás enterado, pero a Cubero se la hace Nicole, por ahí el utilero puede competir al mismo nivel de diseño. Está lindo el utilero, ¿no? En el complemento el que iba a marcar territorio era Renzo Vera, primero mordiendo los talones de Iguaini, después con una patadita de más a Moreno y Fabiá Nessi, que no se queda callado. Lo vivía de forma particular el zaguero, claro, tiene pasado Tatengue a los 11 minutos, centro al área, pone la cabeza a Stracoalurzi, 2 a 0 para Tigre. Festejo contenido del delantero, noveno en el campeonato, perfectamente habilitado, 20 ya tiene en la temporada el máximo artillero del clausura. Mirena Marquich, 2, 3, 1, 2, 3, otra vez. Ah, bueno, confundía a todos los jugadores, claro que adentro de la cancha esa confusión no se notaba, porque Tigre iba por más cachete, pasa 1, pasa 2, levanta la cabeza, sin embargo patea el arco, Pozo se juega al centro, 3 a 0 para Tigre, acá está la repe, les queda duda si pateó el arco o no. Escuchen a los protagonistas. Preguntale cómo le picó la pelota y a dónde levantó la cabeza, pregúntale. Si después que hoy la rompiste, hiciste dos goles, jugaste bárbaro, te evasionaron todo. Y yo te pregunto, si en el segundo gol quisiste patear al arco, ¿quedo muy hortiva con la pregunta? No sé, no sé, ¿a vos qué te pareció? La verdad me vas a poner ese compromiso, para mí levantaste la cabeza, quisiste ponerla al medio y entró el primer palo. No, no, para mí patea el arco. ¿Y a dónde le pega la pelota? Hace el gol con la canilla, pero bueno, son cosas que te pasan y más cuando no tenés una buena noche. ¿Y con qué pateaste? Con el tobillo. Claro, mirá, Pozo dijo la canilla recién. Con el talón, me salí ahí. No, 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 con el tobillo. Al que no lo trataron bien en victoria, fue a Federico Iguain, le recordaban su pasado por el torito de Matadero. Moreno y Fabianessi, iba a tener el descuento, remate que se va cerca y escuchen a la gente de Tigre. Ole, 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 se terminaba floreando el local, después Galmarín metía caño, Prediger le cometía falta, Tigre terminaba justificando el triunfo. La última va a ser una gran doble tapada de Islas. Primero, mano a mano ante el Vichy, no se come el amague, Damián Díaz va a probar de afuera y también va a responder el arquero. Colón cayó por primera vez de visitante en el torneo. Gran triunfo de Tigre que ganó 3 a 0. Caruso, el campeonato pasado, ¿te acordás que te pedía una cantidad de goles? Sí. ¿Cuántos eran? Creo que eran 8, 6, 8. 11 hiciste. 11. ¿El Vasco te pidió? No, no me dijo nada, así que vamos a ir hasta que me dé el cuero. ¿Y cuánto te va a dar el cuero? ¿Te propusiste vos una meta personal? Y quedarse partido, ojalá que pase 3, 4 problemas. ¿Sabían cómo salió Huracán Olimpo antes de entrar a la cancha? A mí me mintieron. ¿Cómo es eso? Le pregunté a Dani Isla cuando estábamos en la manga y me dijo que habían empatado. Pero, porque hubo un gol en el último minuto, ¿lo hizo de malo o por ahí realmente el tipo apagó la radio antes que termine? No, no, me confesó que fue maldad. Hay que entender que cuando se forman los planteles, se forman para pelear los campeonatos y prácticamente nosotros estamos jugando con el mismo equipo del año pasado y creo que tiene que haber un gran recambio si queremos pelear algo, si no seguiremos siempre estando en mitad de tabla. ¿Tres razones por las que querías ganar hoy? Por Serincha Union, por Serincha Union y por Serincha Union.